Durante las sesiones online que ofrecemos a los niños de un añito, hacemos actividades innovadoras y divertidas para ellos. Todo ello lo estamos consiguiendo ofreciendo a nuestros niños la posibilidad de manipular desde sus casas y todos a la vez diferentes materiales de uso cotidiano, como pueden ser diferentes ingredientes de cocina. En nuestras sesiones online y gracias a esos papis comprometidos e implicados, hemos creado por ejemplo materiales escolares como plastilina o arena mágica, facilitando la experimentación, vivenciación y el descubrimiento de nuevas texturas y la posibilidad de mancharse en familia tan gratificante para todos. Por otra parte, les hemos ofrecido la posibilidad de cocinar en familia por las tardes, grabar vídeos y hacer fotos que estamos viendo todos juntos en las clases. Así conseguimos que nuestros niños sientan que sus familias y las seños estamos todos unidos, aun en estos momentos tan diferentes para nosotros. Y también es una forma más de incluir a los niños en nuestras rutinas diarias, que son muy necesarias en estos días en los que estamos en casa. Nuestro mayor fin es procurar normalizar la situación para nuestros peques e implicar a las familias animándolas a hacer actividades juntos, tan enriquecedoras para todos. Para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante, porque ha sido una experiencia prácticamente nueva, más pequeña de nuestras hijas, participando mucho, con los que están bien, que nos han ayudado también en toda esta nueva experiencia. Y nada, pues todo positivo.